Como os decía, pues muchas gracias a todos, a la oportunidad que me ha dado la región de Murcia de participar en esta interesante jornada, en este caso este webinar. Agradecer al consejero, a la Dirección General de Agricultura, al Servicio de Formación y Transferencia y, como no, al Servicio de Sanidad Vegetal y a Paco, que nos conocemos ya muchos años y que tenemos mucha colaboración y muy buena. La verdad que la región de Murcia y nosotros somos dos comunidades autónomas, eminentemente agrícolas y, en este caso, también citrícolas, con intereses comunes en la prevención y la detección preco de plagas. En este caso, nosotros llevamos la delantera en cuanto a la detección de esta nueva plaga, de Delutococcus, que voy a intentar, en el tiempo que tengo de la presentación, aclarar los aspectos más importantes y, si queda alguna duda, después resolverla. En el apartado de preguntas. Vamos a pasar a la primera diapositiva en la que hablamos de los distintos tipos de cotonets que existen en los cítricos. No solo existe el cotonet tradicional, que es el plenococcus citri, sino que tenemos también otros cotonets que son presentes y frecuentes en nuestros cítricos y del que veníamos hablando antes, que desgraciadamente son plagas que cada vez están yendo a más. Y tenemos el problema añadido de esta plaga introducida, que es el Delutococcus averiae, que fue detectada en el año 2009 en la Comunidad Valenciana, en concreto en el norte de la provincia de Valencia, y que es la que nos está ocasionando unos daños tan importantes. Es decir que, inicialmente, para evitar su expansión, tras su detección en 2009, se procedía a delimitar una zona de seguridad alrededor de todas las parcelas que se vieron infectadas. Se procedió a realizar sueltas de los enemigos naturales que conocíamos hasta entonces que eran efectivos para el control de otros cotonets que tenemos presentes en nuestros cítricos, como puede ser el criptolemus o anagilos eulococci, etc. Y también estuvimos realizando, como ahora veréis, tratamientos insecticidas, en este caso con clorpirifos. Los realizó directamente la Administración en el año 2010, tratando, como veis ahí, más de 500 hectáreas y cerca de 1.700 parcelas. Y realizamos los años posteriores, en las campañas 2011 y 2012, un reparto para que los propios agricultores pudieran hacer esos tratamientos en sus parcelas. Como veis, a pesar de los esfuerzos que realizamos para evitar su establecimiento y su dispersión, pues, como podéis ver en esta diapositiva, a lo largo de los años, pues hemos visto que la evolución del cotonet ha sido de un aumento y una extensión a lo largo de las distintas zonas cítricas. Inicialmente se detectó en esta zona que veis aquí y poco a poco luego veréis como la evolución año a año ha sido que ha ido en aumento y el gran aumento se dio en el año 2020, que son todas estas zonas rosas que veis aquí, que fueron las primeras detecciones en esas comarcas o en esos municipios de la presencia de este cotonet de Sudáfrica. Como veis aquí, ahora mismo tenemos constatada la presencia de la plaga con daños en 65 municipios, 29 de la provincia de Castellón, 31 de la provincia de Valencia y 5 en la provincia de Alicante. Incluso, como veis aquí, en el término de Orihuela, que está alineando a la provincia de Murcia. Lo que sí que nos sirvió de advertencia fue, como veis, este artículo que fue publicado un año antes, en el año 2019, y en el que gracias a la utilización de la feromona que consiguieron identificar un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, utilizando esa feromona sexual, se hizo un barrido de toda la superficie cítrica de la comunidad valenciana y ya en 2019 ya no se advertían de que la presencia de los machos, de derodococcus, que son los que se capturan en estas trampas, pues que estaba mucho más extendida de lo que inicialmente parecía. Sí que es verdad que en la zona cero o en la zona donde más daños se han detectado, las capturas eran mayores, pero su presencia estaba detectada desde el norte de la provincia de Castellón hasta el sur de la provincia de Alicante. Y efectivamente, al año siguiente fue cuando en muchos de estos municipios detectamos por primera vez los daños. ¿Qué daños ocasiona esta plaga? Pues hay que añadir a los daños tradicionales que ocasionan los cotones, desde el gritamiento del árbol, por la succión de la savia, estos daños tan importantes en cuanto a las pérdidas de calidad que ocasiona, en cuanto a que produce deformación de los frutos y una reducción importante del tamaño de los frutos. Independientemente de los daños indirectos también asociados a otros cotones, como puede ser la producción del hongo negrilla o pelaza, y así como la atracción de hormigas y orugas. Los daños que ocasiona, como veis, es de deformación y reducción del tamaño del fruto. Aquí os he puesto algunos ejemplos, pues con las naranjas, mandarinas, principalmente produce esas aberraciones que podéis ver aquí, esas deformaciones, esa reducción importante en el tamaño que lo hace totalmente inviable a la comercialización. Veis aquí también algún limón ligeramente deformado. En fin, como veis, los daños no distinguen entre especies o entre variedades, afecta a todos los cítricos en general y los daños que ocasiona pueden ser importantes porque nuestro mercado, que penséis que está destinado principalmente al mercado de fresco, pues cualquier modificación en los criterios de calidad hace totalmente inviable a la fruta. Respecto a las deformaciones, que también lo estábamos discutiendo antes, ¿a partir de cuándo se empiezan a ver esos daños? Pues bueno, los daños empiezan a verse desde que el frutito está recién formado y conforme avanza ese crecimiento, pues esos daños se ven más fácilmente en la parcela y se pueden estimar mejor. Una cosa importante fue un estudio que llevó el equipo de Antonia Soto, que hablará después de mí, hablando de pulvinaria, y fue determinar en qué momento esos daños se producían en el fruto. Es decir, y una cosa importante es que esos daños se producen al principio de la formación de los frutitos y una vez el frutito haya alcanzado un determinado tamaño de desarrollo, a partir de ese momento los daños no aumentan. Es decir, si nosotros conseguimos proteger la fruta desde que se forma hasta que alcanza este centímetro y medio, dos centímetros, conseguimos proteger la fruta de daños porque posteriormente ya no ocasiona estas deformaciones. Para que tengáis una idea de cuáles son los daños que nos ha ocasionado a nosotros en la Comunidad Valenciana, el año pasado realizamos unas prospecciones en dos comarcas citrícolas que tienen alrededor de 7.800 hectáreas en cuatro términos municipales de estas dos comarcas. Realizamos prospecciones en 350 parcelas, para que veáis aquí en el mapa todos estos puntos rojos eran las prospecciones de daños que estuvieron realizando compañeros del Servicio de Sanidad Vegetal y tras revisar más de 7.000 árboles, pues las conclusiones fueron que un 11% de los frutos de esos cuatro municipios estaban deformados. Es decir, después de revisar más de cerca de 141.000 frutos, pues concluimos que más del 11% de los frutos estaban deformados como consecuencia de este cotonet. Y más de la mitad de los frutos, perdón, más de la mitad de los árboles presentaban algún fruto con deformación y un cierto porcentaje de esos árboles que veis ahí también tenían presencia de formas fibas de derrotococcus averial. En la práctica, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar estos daños? Que hemos visto que están bastante extendidos en la Comunidad Valenciana, aunque más graves en determinadas zonas. ¿Qué se puede realizar? Pues bueno, lo que hay que hacer es aplicar aquellos programas o principios de la gestión integrada de plagas. En primer lugar, debemos conocer la biología y la ecología de la plaga, así como de sus enemigos naturales, establecer unos métodos de mostreo, tener claros unos umbrales de tratamiento o unos umbrales de intervención a partir del cual necesitaremos realizar algunas medidas y saber en qué momento sería idóneo para realizar esos tratamientos. Respecto a la biología, pues no es más distinta de la que puedan tener otros cotonets, como los que tenemos en los cítricos. Deciros eso sí, que por ejemplo hay un acusado de imorfismo entre lo que son los machos y las hembras. Aquí tenéis el macho, que es alado y muy pequeñito, mientras que la hembra es la típica hembra de cotonet que podemos ver en los cítricos. Entonces, produce los tradicionales obisacos en los que se produce el nacimiento de todas estas ninfas, que son las que después nos pican la fruta y nos deforman el fruto y nos producen los daños. Después de estudiar la biología y la ecología de la plaga, estudiando también de las zonas en las que procede la plaga, es decir, esta plaga procede de Sudáfrica y después de ver los primeros años su evolución en nuestra comunidad, pues hemos visto que es una plaga que presenta varias generaciones anuales, que está activa en los meses de invierno y cuyo máximo poblacional se da alrededor de los 2.000 grados acumulados al año, que suele ser eso en el mes de junio. Sin embargo, ese máximo poblacional, como luego veremos también, no coincide con el momento en el que se producen los daños, que luego explicaré cuándo es. Aquí veis algunos ejemplos de cómo se ven los cotonets correteando por los troncos y las ramas al final del invierno. Empiezan a desplazarse, algunos bajan al suelo, otros se quedan en la parte alta de la copa de los árboles y tienen una predilección, como veis aquí, a quedarse cerca de los frutos cuando se han formado. Tienden a esconderse, como todos los cotonets, debajo del cáliz, de la fruta, etc. Es muy común su presencia allí, sobre todo una vez alcanza el tamaño para poder meterse y ocultarse de la luz. En ocasiones también los vemos en las flores, aunque es menos frecuente. Ya decimos que, aunque haya presencia de cotonets en las flores, en ese momento todavía no es un momento de sensibilidad, porque todavía no está formado el fruto y todavía no producen esas deformaciones. Es decir que esas deformaciones se producen porque la savia del cotonet tiene una sustancia tóxica que produce esas aberraciones o deformaciones en el fruto. Como conclusión, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues en los momentos en los que fenológicamente podría haberse afectado por la plaga, en los momentos en los que hay que hacer un seguimiento intensivo, desde que se caen los pétalos, en los que veis aquí los frutos recién formados, hasta que los frutos alcanzan ese tamaño de un centímetro y medio o dos centímetros. Y durante ese periodo hay que comprobar de manera frecuente el número de cotonets vivos que existen en nuestra parcela y que pueden producirnos esos daños y que pueden justificar el que tengamos que hacer una intervención. Aquí os he puesto un resumen de cuál es la biología del otococcus, que tiene numerosas generaciones al año, que suele producir su máximo poblacional en el mes de junio, pero que anteriormente a ese periodo, aunque haya menos población de la plaga, pero sin embargo es el momento en el que se producen los daños. También es importante a la hora de controlarla el hecho de que no siempre toda la población del cotonet se encuentra en la copa, sino que una parte está en la copa y otra parte está en el suelo. De manera que las intervenciones que nosotros hagamos, que se suelen centrar en la copa del árbol, no matan a todos o no afectan a toda la población del otococcus y por eso es necesario repetir intervenciones y hacer un seguimiento muy preciso de la plaga. ¿Qué técnicas podemos utilizar para controlarlo? Pues en primer lugar, lo ha comentado también el consejero al principio, pues hay que evitar la dispersión, es decir, organizar las labores de cultivo y de cosecha para que estas labores no generen o no originen la distribución de la plaga de manera indirecta o no intencionada, pero efectivamente se ha comprobado que en muchas zonas, en las zonas de acopio de los cajones de la fruta, pues es en las que se ha iniciado la infección o la infestación de nuestras parcelas con esta nueva plaga. Otras recomendaciones que se dan, pues son recomendaciones generales como una fertilización que esté ajustada, unas podas que sean adecuadas, que faciliten esa ventilación y aireación de la copa y un mantenimiento de la biodiversidad, como puede ser el mantenimiento de cubiertas vegetales, setos y materia orgánica. Aquí tenéis un ejemplo de uno de los boletines de avisos que lanzamos en este caso en el año 2016, en el que ya recordábamos la importancia de adoptar esas medidas higiénicas en cuanto a las labores agrícolas que tenemos habitualmente en nuestros cítricos, como puede ser la poda o la recolección o los tratamientos, para evitar que los equipos y las herramientas sirvan de vehículo para distribuir esta plaga. Esta plaga es muy poco móvil en condiciones naturales y su principal vía de dispersión ha sido, gracias a, en primer lugar, de su país de origen a España, ha sido con la importación de fruta, muy probablemente, y dentro de nuestras parcelas o de nuestras fincas, pues su dispersión haya sido provocada por las personas. Otro aspecto importante es el tema del control de hormigas. Sabéis que los cotonets en general, y este también no es diferente, es que existe una relación mutualista entre las hormigas y los cotonets. Entonces, es importante tener controlada esa presencia de hormigas en los árboles para facilitar la eficacia de otras medidas de gestión de la plaga que podamos utilizar. Así existen barreras físicas o pastas o colas que suelen colocarse alrededor de los troncos de los árboles y que evitan el trasiego tanto de hormigas como del propio cotonet, que como os he comentado antes, muchas veces está en el suelo y después sube a la copa, etc. Y también es importante evitar que las ramas del árbol toquen el suelo porque si estamos protegiendo el tronco pero tenemos ramas muy bajas que pueden llegar a tocar el suelo, pues, como sabéis, las hormigas podrían subir por cualquier zona. Respecto al control biológico, deciros que teníamos organismos de control biológico, en este caso depredadores como el criptolemus, que sabemos que son efectivos para el control de los cotonets en general y que también controlan a este cotonet de Sudáfrica, además de otros depredadores generalistas como negrópteros o dipteros, cecidamideos, etc. Todos estos depredadores hacen su efecto y es conveniente mantener esa biodiversidad en nuestras parcelas porque siempre nos ofrecen un control de fondo de esta plaga. ¿Qué problema tiene el criptolemus? Hemos visto que es un muy buen depredador del cotonet de Sudáfrica, sin embargo, el problema que tiene es que controla las poblaciones de Delotococcus, pero una vez es, o sea, cuando ya es tarde. Es decir, hemos visto que esas pequeñas poblaciones que existen en el momento en el que ya han caído los pétalos de las flores, esas pequeñas poblaciones son las que nos están ocasionando ese daño. Y cuando se está produciendo ese daño, desgraciadamente, el criptolemus todavía no está lo suficientemente desarrollado o presente en nuestras parcelas como para controlar la plaga. Así que nosotros lo que estamos recomendando es realizar estas sueltas de criptolemus, ya no para prevenir daños, sino para evitar daños futuros para campañas posteriores, porque es un muy buen depredador de la plaga. Respecto al control biológico nativo, deciros que, aparte de los depredadores, también existen parasitoides que pueden controlar a las plagas. El IBI estuvo haciendo un estudio con las principales especies de parasitoides autóctonos que teníamos en nuestros cultivos para ver si alguno conseguía unas tasas de parasitismo que fueran adecuadas para el control de esta plaga. Sin embargo, las conclusiones que obtuvieron fue que ninguno de los parasitoides que ellos probaron consiguió unas tasas de parasitismo que fueran suficientes para reducir los daños. De ahí que, a través de la Universidad Politécnica de Valencia, lo que se estableció fue recurrir a un programa de control biológico clásico, es decir, irnos a Sudáfrica a ver qué parasitoides existían en Sudáfrica que controlarán a esta plaga que es exótica. Y entonces vimos que existían algunas especies de parasitoides y decidimos, aquella que era más prometedora, en la que vimos esas tasas de parasitismo más elevadas, pues decidimos importarlo, reproducirlo y, en último lugar, a partir de, desde el año pasado, proceder a esas liberaciones que estamos haciendo. En este caso, fue gracias también a un convenio de colaboración que tenía la Consellería de Agricultura con el Instituto Agroforestal del Mediterráneo de la Universidad Politécnica, en el que se fue a Sudáfrica, se creó una cría del otococcus, se consiguió criar también al parásito autóctono de allí de Sudáfrica, se importó y se consiguió la autorización de liberación. Y aquí tenéis el artículo en el que se publicó, que fue parte de uno de los problemas que impidió su importación más rápido y fue pensar que el del otococcus no es una plaga en ninguna zona del mundo, salvo en Sudáfrica, y que había muy poca investigación al respecto. Entonces tuvimos que incluso clasificar taxonómicamente a esa especie de anagirus que se encontraron en Sudáfrica porque ni siquiera estaban descritas antes de proceder a su importación. Se realizó la importación, unas crías en los insectarios que ahora tenemos en Silla y en Almazora e incluso en Elibía, y se ha procedido a su liberación de manera discrecional en 100 parcelas que tenemos distribuidas por las principales zonas citrícolas de la Comunidad Valenciana. Aquí tenéis algunas fotos de las primeras liberaciones que se hicieron en verano del año pasado, incluso algún pupario parasitado. Deciros que las solicitudes de colaboración, de insectarios de colaboración con la Generalitat se han disparado este año, se han más que triplicado respecto a las peticiones que teníamos en años anteriores. Y aquí tenéis las liberaciones que se han hecho a fecha de hoy, que incluso, como podéis ver ahí, van desde el norte de la provincia de Castellón hasta el sur de la provincia de Alicante, que concretamente en el término municipal de Orihuela hemos procedido a tener dos puntos de liberación. Ya hemos hecho 98 puntos distintos de liberación en 11 comarcas en las que vamos haciendo liberaciones semanales. Aquí tenéis fotos de las crías que tenemos en cautividad. Estos son los insectarios que tenemos en Eribía, con las calabazas primero para la cría del otococcus y en estas jaulas en las que ya la cría que hacemos es del parasitón. En este caso veis que principalmente lo cultivamos sobre calabazas, aunque hemos probado otros sustratos, como veis aquí los limones, en los momentos en los que las calabazas no son el sustrato adecuado porque no existen en el mercado o no existen con la calidad que requieren. También hay aquí fotos de los insectarios, en este caso es de Almazora y esta foto que veis aquí son los insectarios que hay ahora mismo en el Eribía. Finalmente, el control de la plaga. También existe otra alternativa no química que sería, en este caso, el uso de las feromonas sexuales que fueron identificadas a finales del 2018. Se consiguió identificar esa feromona y en el año 2019 permitió esa síntesis a pequeña escala para hacer esa monitorización que os he comentado al principio, que ya nos advertía que en determinadas zonas, aunque no viéramos daños, ya existía la presencia del otococcus. Y finalmente, en el año 2020 y 2021, ya su empleo de manera masiva mediante el trampeo de atracción y muerte que veis aquí en esta foto, que ha hecho que, bueno, a través de un convenio también con la Universidad Politécnica, se consiguiera identificar esa feromona y conseguir, en primer lugar, seguir la plaga, hacer una monitorización y, en segundo lugar, aplicar técnicas ya de gran escala o de control, como pueden ser la confusión sexual o, en este caso concreto, la técnica de atracción y muerte. Esto fue unos estudios que realizó la Universidad Politécnica, en concreto el Centro de Ecología Química Agrícola de la Universidad. Y así, el año pasado y este año hemos conseguido una autorización excepcional del Ministerio, que está vigente ahora mismo. Hemos declarado de emergencia la contratación de trampas para colocar en las diversas zonas más afectadas, hasta 10.000 hectáreas, es lo que prevemos que podamos colocar en las principales comarcas afectadas. Como veis aquí, estas cinco comarcas, que son en las que más hemos detectado esos daños. y estamos atendiendo a todas esas solicitudes. En el caso en que los agricultores, por lo que no compren una trampa con factura, la Generalitat les está aportando otra trampa. Es decir, hay una subvención del 50% para que a los agricultores no les cueste tanto dinero. Esta técnica que es novedosa y que, evidentemente, tiene un coste elevado. Respecto a la monitorización de la plaga, los mostreos y los umbrales de tratamiento, aquí he supuesto la web que hay de gestión integrada de plagas en el IVIA, que nos dice de qué manera hay que hacer esa monitorización de los árboles de la parcela, 25 árboles por cada lado de la parcela, en total 100 árboles, 2 frutos por árbol, y si se supera ese umbral de 10-12 frutos con presencia de delotococcus, entonces sería necesario intervenir en estos momentos que decimos que son los fenológicamente adecuados para el ataque de la plaga. Tenemos que mirar los frutitos recién cuajados y en aquí debajo del cáliz, si vemos presencia en el 10-12% de esos frutitos de cotone, pues entonces sería necesario intervenir. Respecto a los productos químicos, existe un abanico de productos. Aquí tenemos aceites, espirotetramat, sulfoxaflora, acetalitrid, todos ellos han demostrado una eficacia adecuada para el control de cotonet. He resaltado aquí el clopirifos y meticlopirifos, que ha estado también muy de, en fin, la polémica en cuanto a que se debería autorizar o no autorizar estos productos. Es cierto que estos productos se utilizaban anteriormente y que eran muy efectivos para el control de cotonet, sin embargo, desgraciadamente, se han prohibido a nivel europeo, se han reducido los residuos a nivel europeo también y eso quiere decir que no se permite ni siquiera trazas de residuos de estos insecticidas en la fruta y cualquier aplicación que hiciéramos nos podría suponer alertas sanitarias y en este caso, por ejemplo, os he puesto el ejemplo de Turquía, que en estos cuatro meses que llevamos del año, pues lleva más de 74, hasta 74, perdón, notificaciones de alertas sanitarias por residuos de clopirifos o meticlopirifos en los cítricos que nos están importando a la Unión Europea. De hecho, para que tengáis una comparación, España ha tenido cinco alertas en los últimos cuatro años, Turquía ha tenido 74 solo en cuatro meses y solo por un insecticida, en este caso, el clopirifos o meticlopirifos. También decir que de esas cinco alertas que ha tenido España, una ha sido de este mes de enero y ha sido también por meticlopirifos. Y por último, decir que, bueno, que ante esta situación, pues todas las comunidades autónomas y trícolas, en colaboración con el Ministerio, pues decidimos adoptar estos planes de acción para, en primer lugar, evitar la introducción de derotococcus averiae, en segundo lugar, impedir la dispersión de la plaga desde zonas en las que está presente a zonas en las que no esté presente. Y finalmente, en las zonas en las que esté presente, pues esas medidas de control que incluyen el control químico, biotecnológico, biológico y, muy importante también, esas medidas higiénicas en cuanto al lavado de los cajones de la fruta, etc. y los cuidados que tienen que tenerse en las labores habituales del cultivo para evitar esa dispersión involuntaria que podemos realizar los trabajadores agrícolas. Y por mi parte, esto es todo. Si queréis, después podemos contestar a las preguntas que os surjan en el turno de preguntas.